Como pueden ver estamos jugando Fall Guys desde nuestra Nintendo Switch Como ven, Nintendo me dio acceso anticipado a Fall Guys para Nintendo Switch Y la verdad es que se mira bastante bueno Y muy entretenido en cuanto a jugabilidad y los gráficos de puta Nah, mentira, la verdad es que estaba jugando Fall Guys en mi PC bastante incómodo por cierto Y me vino a la cabeza como sería jugarlo en la Nintendo Switch Y me vi con la noticia de que no está disponible para la plataforma Hay mucha gente preguntando acerca de eso Así que el día de hoy decidí hacer este video Si te interesa saber como sería Fall Guys en el futuro para Nintendo Switch O te interesa saber como hacerlo Quédate conmigo que enseguida comenzamos Ah, y antes de empezar con el video Recuerden que hay una dinámica activa con nuestros amigos de COS TV Donde podrás ganar más de 200 dólares en premios Lo único que tendrán que hacer es subir un video a la plataforma Con el hashtag COS Gamer Party Y si, tiene que ser contenido gamer Obviamente la palabra lo dice El video tiene que cumplir ciertos requisitos Como durar más de 2 minutos Los requisitos los dejaré en un link en la descripción de este video Ah, y algo, yo también participaré Así que si me gustan apoyar con ir a mi canal y ver mi video Se los agradecería mucho En esta dinámica también podrán ganar premios Tanto los creadores de contenido como los usuarios que los apoyan De hecho, ahora mismo que estás viendo este video Un usuario ya ganó 20 dólares y 10 dólares aparte En lo que sería Google Play La próxima semana será igual Así que, ¿por qué no participas? Si me apoyas igual y te ganas algo Primero que nada, ¿cómo es que se logra esto? El primer punto es tener desbloqueada nuestra consola Como saben, yo la utilizo para fines educativos Ya que yo tengo dos consolas Una para jugar de forma normal Y otra para instalar homebrews y demás, ¿no? Para hacer experimentos tanto escolares como personales Y siendo sincero, si la quieres desbloquear solo para contenido gamer Y jugar juegos, en verdad que no vale la pena Ya que perderás el acceso por completo a internet Si tú estás viendo este video para jugar a Fall Guys Y estás desesperado por jugarlo y demás Créeme, te recomiendo Te conviene esperar Ya que el juego te lo puedo jurar en un 99% Que saldrá para Nintendo Switch Ya sería muy tonto que no salga El segundo requisito será tener un PC con Fall Guys instalado Ya que sí, como supusieron muchos Esto funciona por medio de streaming a la consola El tercero será tener instalada la aplicación Sky NX En nuestra Nintendo Switch y también en la PC Instalarla es demasiado fácil Como cualquier aplicación de streaming Se necesita tanto la aplicación de emisión Como la receptora El del PC y la consola respectivamente Yo no voy a explicarlo en este video Porque sería demasiado raro explicarlo Si quieren algo súper detallado Hay un youtuber que ya lo explicó a detalle Y hay que apoyarlo Aquí abajito en la descripción Les dejaré el link del video Para que lo vayan a ver directamente Y de esa forma sabrán cómo instalarlo Si lo quieren más detallado Consejos para un buen streaming Si vas a hacer streaming a tu PC Vita PCP, Nintendo Switch A tu celular con Android Lo que sea Te voy a hacer una serie de recomendaciones Para que tengas una mejor experiencia La primera sería estar cerca del modem Ya que aquí no influye nada la velocidad que tengas Lo que influye es el modem O sea que tienes que estar bastante cerca de él Y si quieres jugar lejos de tu modem Te recomiendo instalar un repetidor de wifi En el sitio en donde vayas a jugar Es decir si vas a jugar en la sala En la estancia Donde sea Tener un repetidor de wifi ahí Y como el repetidor estará conectado a tu otro modem Pues te seguirá asignando una IP de tu mismo modem Y la otra sería que nuestra PC De donde vayamos a streamear Siempre esté conectada por Ethernet Eso sería algo indispensable Pero bueno Ahora que ya sabemos como hacerlo Y recomendaciones de como mejorarlo Pues que les parece si comenzamos Bueno Como pueden ver estoy jugando Fall Guys Desde mi Nintendo Switch Decidí hacer este video Porque vi muchas noticias Acerca de que iba a salir para Android De que mucha gente lo está esperando Para Nintendo Switch Y dije vaya ¿Por qué no hacer el experimento De cómo es que funcionaría Nuestra Nintendo Switch? En realidad es que va bastante fluido A pesar de todo lo que les dije anteriormente Vamos a presionar A Y bueno Muchos se preguntarán Que decía A Y por qué presionaste B Del Switch Bueno Lo que hace la aplicación Que descargamos Es todo el conjunto de Joy-Cons Lo convierte en un control de Xbox O sea Tal cual como todos Estamos acostumbrados a que este sea A Este sea Y Este sea X Este sea B De esa forma va a estar la distribución De los controles De los botones Perdón Pero bueno Vamos a jugar una partida aquí de Fall Guys Para que vean Voy a jugar bien Voy a jugar chido Voy a tratar de ganar Vamos a esperar a que abran la puerta Chinga Que pendejo soy Vamos a ir por acá Güey Ahí está Perfecto Vamos 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 Y ganamos Y ganamos Y ganamos Uuu Correle güey No Me cayó un pendejo arriba No Esa que es Es la de equilibrio Buena 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 No Lo que me incomoda es que luego uno está aquí bien chido Bien chido Y unos vatos van y te tiran Como me caga esos vatos que te estén jalando Güey Que pendejo Me voy a caer Perfecto Bien 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 Sube 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 Vamos No Güey Ay Vamos 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 No Estos güeyes se van y se avientan Como si hubiera mucho espacio Es que está muy cabrón pasar todos al mismo tiempo por los tubitos Mira este güey me está jalando Ahí está No güey estoy bien pendejo Dale 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 pasa No güey ya me fui hasta el último Bien Entonces ¿Qué es eso? Bien No güey No güey Chinga No La verdad es que después de instalarlo en la Nintendo Switch Y hacer todo esto Es que quedé bastante satisfecho Que incluso me excedí en la parte del video Y jugué como 5 o 6 partidas Y no les estoy mintiendo Fueron muchas Y como soy novato Claro que no la entiendo muy bien Y voy perdiendo ahí más o menos ¿no? Pero pues le voy agarrando la onda al juego Les quiero hacer un anuncio Ya estoy haciendo streamings En lo que sería Facebook Gaming Esta semana estaré transmitiendo Fortnite Fall Guys Minecraft Transmitiendo de todo un poco Si me quieres ir a apoyar Y verme en los streamings Y que te responda preguntas Y algunas dudas No se te olvide seguirme en Facebook Estará el link en la parte de aquí abajito De la descripción Para que vayas a seguirme Igual para que me apoyes En mi video de KostiB Como vieron vamos en segundo lugar Lo mencioné en mis historias de Instagram Por si me quieren ir a apoyar Y ganaremos algo bastante chido Y también suscriptores Así que vayan a apoyarme Pero bueno Esto fue todo por el día de hoy En realidad quedé bastante satisfecho Con el resultado Porque no hubo ningún tipo de retraso En si estuvo bastante bien Y es totalmente jugable El Fall Guys En la Nintendo Switch Si quieres ver más videos así Y saber de que más hago videos Te recomiendo suscribirte Activar la campanita Y darle like a este video Para yo saber que te gustó Sin más que decir Este fue Xpector A.K. El Dios de esta basura Nos vemos hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias No hay una existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de esclavos Gracias por ver el video